En esta segunda parte de este diálogo increíble con Guillermo Sacomano nos reconstruimos de alguna manera en un camino que tiene que ver con la enajenación que ha sufrido el trabajador, también el desocupado, porque el desocupado no deja de ser un trabajador, respecto de esa imagen tan endiosada y de alguna manera metafóricamente consumista, en algunos aspectos cruelmente consumista, de los medios de comunicación hacia el trabajador. Yo me quedaba con esa reflexión de qué poco que reflejan, inclusive hasta en las visiones publicitarias, el mundo del trabajo, el mundo de aquel que todos los días tiene que tomarse colectivo, que todos los días tiene que sufrir la inclemencia de la cotidianeidad de la explotación. De alguna manera hagámonos cargo de eso, este es un programa que tiene que ver con la formación política. ¿Cómo no vamos a escuchar a Guillermo Sacomano? Yo creo también, además, literariamente, al margen de este libro, yo creo que narrador, cuando se habla de la literatura y de narrativa, narrador es aquel que cuenta desde su experiencia. Un escritor se forma con dos experiencias, una experiencia que es la literaria, la de biblioteca, la intelectual, lo que lo ha formado, lo que lo ha nutrido. Y, por otro lado, está la otra experiencia que me parece indispensable, que es la vital. La vital es la experiencia, tu experiencia de vida inmediata, de pibe hasta la edad que tenés, todo lo que te fue pasando y las marcas que te hizo la historia y lo que vos hacés con esas marcas que te hizo la historia. Pero también yo creo que este libro tiene otra virtud y creo que esto, no digo pensando en la CTA, ¿no? Yo que he tenido un padre gremialista, yo tuve acceso a una gran biblioteca de pibe, donde convivían Bakunin, el capital de Juan B. Justo, en la versión de Juan B. Justo, las novelas de Emile Solá, de Balzac, hasta las memorias de una princesa rusa y literatura erótica. Todo, incluyendo Salgar y... No tenía prohibido nada, tenía acceso a la biblioteca por completo. Y esto me remite a algo que decimos con el nano a veces, que lo primero que hacían los anarquistas cuando se juntaban, o los socialistas cuando se juntaban y iban a armar una agrupación, lo primero que hacían era armar una biblioteca. Entonces, esto responde a una concepción de la cultura, de la literatura, diferente. No es la literatura puesta en un lugar sacro, inaccesible, solo para una selecta minoría. La literatura que palpita en este libro no se encuentra ni en las páginas de los diarios, ni en los noticieros televisivos. Menos aún en los eventos culturales de las fundaciones mecenas de la tilinguería. Esta es una literatura que está viva y se recrea. Pero es cierto que la clase trabajadora, en la medida en que se le borra, o los desposeídos, o los humillados y ofendidos, como lo llama Dostoyevsky, en la medida en que se les borra la conciencia permanentemente desde los medios, desde el poder, es como que cada lucha empieza de cero y no hay anterior. Vos hace un rato me hablabas de Neuquén. Yo digo, pienso en Neuquén y hablo de Neuquén sin demagogia y de la Patagonia sin demagogia, porque todos los años vengo a la Patagonia una o dos veces o tres veces a feriar el libro. Pero Neuquén es Rodríguez y es Fuente Alba. Digamos, esa memoria se borra. Al poder le importa borrar esa memoria. Terminemos cuanto antes con lo de Fuente Alba. Pasemos a otro tema. Eso es lo que pretende del poder. Y Fuente Alba es una figura de tránsito hacia otro lugar. Se borra ese tránsito, ese pasaje. Entonces, creo que los desposeídos tienen que empezar todos los días, porque no tienen historia. Se les borra la historia, se les castra la historia. Estaba pensando con algunas repercusiones que hubo y esta es una pequeña reflexión que queríamos compartir antes de ir a la pausa en nuestro cartago, hoy con Guillermo Sacomano. En nuestro programa en este año hemos tenido un montón de invitados que de alguna manera han provocado una reacción en la derecha neuquina o la derecha que de alguna manera también escapa a una regionalidad. Yo les puedo asegurar que el nivel de agresiones que hubo a través del mensaje de texto en el programa de los mapuches, yo creo que hay que pasar unos días y en algún momento lo vamos a contar, fue realmente anecdótico. En algún momento se ha marcado ya una especie de récord Guinness de gorilismo. Pero el programa de los mapuches, o sea, una recomendación a los amigos que trabajan en medios alternativos o en medios masivos y ejercen su poder de criterio independiente. Si querés provocar, no lleves ni a alguien que hable a favor del aborto, a favor de las expropiaciones, a favor de los trabajadores. Poné un mapuche. Si es chileno y de izquierda, prepárate y ponete una bolsa porque va a recibir tremendo nivel de xenofobia en nuestra región. Un pequeño detalle para compartir con todos ustedes. Para compartir con la derecha también. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Los Jackpots presentan Playing the Blues by the Rules The Jackpots en el cine español El sábado 2 de octubre a las 22 horas Entradas en venta en librería El Amante Avenida Argentina 245 Playing the Blues by the Rules Censo Nacional 2010 de Población, Hogares y Viviendas En el año del Bicentenario seguimos trabajando en una Argentina más integradora e inclusiva Por eso, el 27 de octubre, feriado nacional, contestale al censista Argentina tiene mucho para contar Y el protagonista, sos vos Bicentenario, presidencia de la Nación Bicentenario, presidencia de la Nación El año del Bicentenario, presidencia de la Nación Y la Nación